¿Qué Palencia tiene futuro? ¿Qué es posible encontrar aquí un puesto de trabajo? Ese es el mensaje que se ha querido trasladar en la cuarta edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento que durante todo el día se ha celebrado en el Parque del Salón y a la que han acudido más de un centenar de jóvenes palentinos en busca de una oportunidad laboral. Allá han podido ponerse en contacto con algunas de las empresas más importantes de la provincia que necesitan trabajadores. Una ecuación perfecta para reducir el paro juvenil. Uno de los problemas que más acusantes de esta crisis es el paro y ponemos nuestro granito de arena. Intentamos juntar a empresas y trabajadores y es un poco lo que se pretende. Estamos un poco ayudando a eso, a que la gente joven encuentre su primer trabajo. ¿Cómo están? Buenas noches. Es jueves 9 de mayo. Les vamos a acercar a esa feria en un día en el que además hay otras noticias relacionadas con el mundo empresarial. Diputación e ICES España vuelven a colaborar para ayudar a los empresarios palentinos en su salida al mercado internacional. Señalan que a veces la documentación y el respeto a los trámites aduaneros les impide dar el salto a vender en otros países. El grupo Promecal Palencia con la 8 Palencia al frente y la colaboración también de Diario Palentino va a emitir el próximo miércoles 15 a las 9 y media de la noche el debate electoral decisivo. Van a intercambiar opiniones y propuestas los candidatos a la Alcaldía de Palencia del Partido Popular, Partido Socialista, Ganemos y Ciudadanos. Hoy les vamos a contar los pormenores de esta importante cita. Es la promoción más directa entre productores y consumidores. Hablamos de las ferias alimentarias con el apoyo de la Diputación. Ocho localidades van a contar con estas muestras que desde hace unos años van vinculadas a eventos especiales o fiestas de municipios. Los play-offs son absolutamente otra cosa en Leporo y prácticamente en cualquier deporte en el que se celebren y se nota que la tensión cambia tanto en la plantilla del chocolate estrapa como en la de Retabet Bilbao Basket que ya intenta presionar a los árbitros. Parecen temer el favoritismo que en principio tienen sobre el papel además del factor pista y de momento Javi Salgado, el base que provocó una tangana en el partido de ida y otra tangana en el partido de vuelta, ya dice que quiere jugar al baloncesto y no a la lucha libre. Escucharemos a Carles Marcos responderle y también a Steve Basturia. Hoy comenzamos hablando de empleo desde muchas perspectivas. Por cuarto año, Palencia celebra en el Parque del Salón la Feria de Empleo y Emprendimiento para ayudar a los jóvenes desempleados a encontrar un puesto de trabajo en algunas de las empresas con más proyección de la provincia. Como suele decirse, la esperanza es lo último que se pierde. Yo estoy motivada, si lo encuentro pues mejor, pero tengo que mostrar interés. Ser positivos ante todo. Y por eso jóvenes palentinos acuden con ilusión a esta cuarta edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento. A ver si esta vez sale de aquí algo. Su objetivo es, claro, encontrar un puesto de trabajo. De lo que me salga, en todo estoy interesada. Para ver qué podemos buscar. En la feria están presentes algunas de las empresas más importantes de la provincia que quieren dar la oportunidad a los jóvenes de labrarse un futuro en su tierra. Al menos para que la gente se dé cuenta que realmente sí que hay oportunidades de trabajo. Somos un punto de partida para que toda esta gente que está intentando buscar trabajo vea que realmente hay oportunidades. Valencia tiene futuro. Empresas como Agropal, que está generando bastante empleo y más en el medio rural. Empresas que buscan trabajadores y trabajadores que quieren una oportunidad laboral. Para colaborar en zonas donde el empleo juvenil es un problema, donde hay más del 25% de paro. Desde el sector agroalimentario, muy importante, al sector automoción, pero también el sector de las nuevas tecnologías. Son muchas las necesidades y muchas las empresas que yo creo que está muy bien que los jóvenes palentinos se pasen por aquí. Ponemos nuestro granito de arena, intentamos juntar a empresas y trabajadores. Un granito de arena para reducir uno de los principales problemas de Palencia, el desempleo juvenil. Perder el miedo a exportar, sobre todo al pesado papeleo, es lo que pretende la diputación de la mano de ICEX España. Hoy han puesto en marcha una jornada para que más productores palentinos se asomen al mercado exterior. Los últimos datos indican que solo 100 de 300 empresarios lo han hecho, algunos únicamente una vez. Más de 60 empresarios palentinos están conociendo cómo afrontar su salida al mercado exterior. Vender fuera es una buena alternativa, pero resulta pesada en ocasiones. El conocimiento sobre todos aquellos pequeños y grandes pasos en temas documentales que deben conocer para no tener problemas cuando empiezan a exportar. Primero tienen que buscar dónde colocar su producto, tienen que buscar un importador, un buen distribuidor, pero después no pueden estrellarse en toda la gestión logística, aduanera, en temas de seguros de cobro, seguros de pago. Buscan diputación e ICEX España llenar el camino para que se incrementen las cifras de exportación. En el caso de Palencia solo 100 de 300, quiere decir que hay muchas empresas que operan una única vez y después paran sus operaciones. Una gran oportunidad que permite a nuestras industrias seguir vinculadas a una institución como ICEX, que las va a permitir salir fuera de España, salir fuera de nuestras fronteras, acompañados, asesorados. En las siguientes estadísticas se dará a conocer si estas jornadas comienzan a dar sus frutos. Último día hoy de precampaña electoral. Mañana comienza la carrera hacia el 26 de mayo. El grupo Promecal Palencia con el lideratón de la 8 Palencia y la colaboración de Diario Palentino ya tienen todo preparado para la celebración del debate decisivo de estas elecciones. Va a tener lugar el 15 de mayo y van a ser protagonistas los candidatos a la alcaldía de la capital del Partido Popular, Partido Socialista, Ganemos y Ciudadanos. El debate electoral del grupo Promecal Palencia con la organización de la 8 Palencia y la colaboración de Diario Palentino se antoja decisivo. Se emitirá el próximo miércoles día 15 a las 9 y media de la noche en primetime y sentará frente a los objetivos de nuestras cámaras ajustándose a las exigencias de la ley electoral a los candidatos a la alcaldía de los grupos políticos que han tenido representación esta legislatura. Alfonso Polanco del Partido Popular, Miriam Andrés del PSOE, Sonia Ordoñez de Ganemos y Mario Simón de Ciudadanos. Los 90 minutos de debate se estructurarán en tres bloques y combinará la exposición de ideas y programa y el intercambio de visiones entre los candidatos. No será un debate encorsetado en tiempos, aunque habrá un seguimiento de las intervenciones para evitar desigualdades. Tanto las intervenciones y turnos como las ubicaciones en plató se han sometido a sorteo. El primero de los bloques servirá para presentar a los asistentes, contextualizar el espacio televisivo y formular preguntas a los candidatos que desconocerán. Con el segundo bloque comenzará el debate como tal y la exposición del programa. Se dividirá en cuatro fases temáticas, diseño de ciudad, economía y hacienda, servicios públicos, plantilla y empleo y pactos. Habrá un minuto de tiempo en cada área temática para exposición sin interrupciones y posteriormente los candidatos podrán confrontar ideas. En el tercer y último bloque los candidatos tendrán su minuto de oro para resumir propuestas y pedir el voto. Por cierto, que ya ha tenido lugar también en las instalaciones de Promecal Palencia el sorteo de turnos, intervenciones y ubicaciones. Este es el momento. Las preguntas de inicio las van a responder los candidatos de Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular y ganemos en ese orden. En cuanto a las áreas temáticas, diseño de ciudad, va a comenzar Ciudadanos. Economía y Hacienda, ganemos, servicios públicos, plantilla y empleo, el Partido Popular y pactos, el Partido Socialista. El minuto de oro va a tener lugar en ese orden. Mario Simón, Alfonso Polanco, Sonia Ordoñez y Miriam Andrés, que va a cerrar el debate. Y cuando quedan apenas unas horas para que se dé el pistoletazo a una nueva campaña electoral, vamos conociendo poco a poco los detalles de los programas con los que los partidos van a concurrir a la cita con las urnas. El último en presentarlo ha sido Ganemos. Más de 100 medidas para dibujar un modelo de ciudad más eficiente que gestione sus recursos en sintonía con el medio ambiente. Entre ellas, la mejora de la gestión de residuos, un compromiso para la transición energética y un modelo de ciudad con una mejor movilidad, más eficaz, más saludable y más ecológica. Con medidas que frenen el éxodo de jóvenes a otros territorios. Para ello lo que buscamos es una nueva estrategia de desarrollo económico y de empleo local. Ganemos a boga además por la creación de consejos sociales de zona, una manera de atender a los vecinos de los barrios, olvidados, dicen, por el gobierno del Partido Popular. Pensamos que hay una segregación muy artificial y es un reclamo histórico de Ganemos Palencia desde los inicios, que se atiendan las necesidades de todos los barrios y no solo del centro de Palencia y además en todas las áreas. Como elemento diferenciador, el programa de Ganemos incluye un código ético para exigir que nuestros representantes no se salgan de la más estricta legalidad. Creemos que es algo que nos distingue y que es a destacar porque otras iniciativas políticas no tienen este código ético. Ganemos promete además hacer una férrea defensa de la cultura y hacer de la participación ciudadana su principal seña de identidad. Y el candidato de Podemos a presidir las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha estado hoy en Valencia en concreto, en Villa Muriel de Cerrato. Asegura que son el único partido que van a pelear para que la provincia de Palencia deje de estar a la sombra de Valladolid y pueda tener la proyección que merece. Sus expectativas de cara al próximo 26 de mayo son buenas. Dice Salen a ganar. Nosotros salimos a ganar, salimos a obtener los mejores resultados, a poder gobernar los ayuntamientos en aras de empezar a desarrollar políticas públicas que garanticen que localidades como Villa Muriel pues tengan, lo que decía antes, servicios accesibles, empezar a generar empleo y poner las bases para que con mayor transparencia y con una gestión de mayoría social pues la gente pueda quedarse aquí a vivir a desarrollar un proyecto vital digno. La candidatura de Vox al Ayuntamiento de Palencia ha comparecido al completo con un doble objetivo presentarse ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía. Son, dice, en una lista formada por gente con experiencia profesional que ha salido de su zona de confort, de su rutina para hacer crecer a la ciudad. No presentan un programa como tal, sino un proyecto integral para la capital. Lo hacen por dos razones, porque consideran que los programas electorales no se cumplen y porque quieren iniciar un nuevo rumbo para hacer de Palencia una ciudad para quedarse a vivir. Huimos de denominarle programa electoral, creemos que es un proyecto para la ciudad y que es un proyecto para empezar ahora y para hacer a medio y a largo plazo. Yo creo que Palencia es una ciudad y es una provincia que lo tiene absolutamente todo, es de todas cosas, mar y gente. El mar, evidentemente, no lo podemos traer aquí, pero la gente creo que es algo que deberíamos todos ponernos a ello porque nos va al futuro. No sirve de nada llenar la ciudad de farolas, no sirve de nada llenar la provincia de polígonos industriales y hacer edificios fantásticos y poner pistas de patinaje sobre hielo si de aquí a unos años no va a haber nadie que lo aproveche y que lo disfrute. Y la participación ciudadana va a ser uno de los pilares del gobierno municipal de llegar el Partido Socialista al poder. La candidata socialista, Miriam Andrés, propone la creación de una herramienta para garantizar esa participación en la gestión presupuestaria, de las y como en otras tomas de decisiones que puedan tener interés general. Andrés ha subrayado que Palencia tiene el tamaño ideal para hacer una política más participativa sobre temas de relevancia y también sobre obras e infraestructuras que afectan a los barrios. Los enfermos de fibromialgia de toda España, también los de Palencia, se han concentrado esta mañana frente a la sede de la Seguridad Social. Lo hacen para exigir que esta enfermedad y sus efectos secundarios sean reconocidos de forma legal y fehaciente y que las guías que toman de referencia a los inspectores de la Seguridad Social se corrijan y traten a esta enfermedad como lo que es. Exigen que se tengan en cuenta criterios médicos y más empatía también con los enfermos. Y después de que ayer el Ayuntamiento de Palencia renovará sus convenios de colaboración con ACUP y la Universidad Popular de Palencia, hoy ha sido el turno para Caritas y las religiosas María Inmaculada. En total 93.000 euros para ayudar a estas dos asociaciones que dedican su labor a atender y proteger a las personas en riesgo de exclusión social. En concreto, Caritas ha recibido 83.000 euros para mantener su centro de acogida y 10.000 para María Inmaculada, una asociación que asesora y ofrece una atención integral a las mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es una promoción de los productores palentinos, pero también una puerta al turismo en las localidades participantes. Hablamos del programa Vive los Alimentos de Palencia en tu Pueblo, que esta primavera va a recorrer ocho localidades de la mano de la Diputación. Una cita que busca principalmente la promoción comercial de los productos de la marca Alimentos de Palencia, la presencia y el conocimiento de los productos agroalimentarios palentinos en el medio rural y también para todos aquellos visitantes que vamos con motivo de esas fiestas, atraer el turismo a esos pueblos precisamente por la motivación alimentaria o también por la festividad que tiene lugar. Y que desde hace unos años han buscado celebrarlo junto con eventos importantes o fiestas en las localidades que acogen estas ferias. Este año este programa Vive los Alimentos de Palencia en tu Pueblo llega a ocho localidades. La primera de las citas tendrá lugar en Mazariegos el domingo 19 de mayo. Para los alcaldes es una buena promoción de sus localidades. Fue un éxito lo de la feria de alimentos, no solo por la gente de Palencia, que mucha gente de Palencia no conoce de los pueblos, no conoce los alimentos que hay, sino también por toda la gente que vino de fuera de las provincias y la verdad quedó impresionada de los productos que tenemos en Palencia. Además y como novedad las muestras contarán con un taller de gustación. Y Palencia a través de la Diputación Provincial es protagonista en la capital española de la Madrid, Paper Week, que se va a prolongar hasta el domingo y que se va a convertir en el mejor escaparate para los cinco artistas de esta tierra que han llevado hasta la capital de España, en concreto hasta la Real Academia de San Fernando, hasta 26 obras de arte. Se trata de la mayor feria de arte del sur de Europa, dedicada a la obra en papel y va a servir para mostrar el talento artístico que hay en nuestra provincia. Una Palencia artística y una Palencia a la que no hace referencia ni el románico, ni siquiera nuestros grandes recursos patrimoniales. Hace referencia esos pintores actuales, contemporáneos, esos artistas, que desde Palencia tienen una proyección nacional e internacional muy importante. Ayer Palencia tuvo un claro protagonismo en la entrega de los premios surcos que cada año organiza Radio Televisión Castilla y León. La ganadería Palentina Sociedad Cooperativa El Pandío de Quintana del Puente se alzó con el premio a la mejor explotación ganadera. Cuenta con 600 cabezas de vacuno y una producción de leche de más de 13.000 litros diarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Llegan los play-offs y todo cambia. La tensión de que toda la temporada está en juego y de que poco sirve lo que se ha conseguido hasta ahora se palpa en el ambiente. Los más veteranos de Bilbao, el más veterano en especial, Javi Salgado, intenta presionar a los árbitros sobre la defensa de Palencia. De momento, responden desde Palencia. Quieren jugar al baloncesto. Palencia espera que Bilbao acuse el nerviosismo. Tienen una infraestructura, han hecho un equipo y tienen la presión de volver a la Leandesa. Los vizcaínos sienten la presión e intentan condicionar el arbitraje. Así hablaba Javi Salgado, que ha protagonizado una tangana en cada partido de liga regular con Palencia. Queremos jugar al baloncesto y no a lucha libre. Y Carles Marco responde. No lo creo. Yo creo que además mis equipos se han caracterizado por no jugar nada duro, sino intentar jugar bien al baloncesto. La intencionada que le pitan a Zubi. Me parece que la veo poco clara. Creo que Zubi estuvo bien. Ha llegado para Palencia el momento de disfrutar. Creo que hemos demostrado que podemos ganarles. Y como ya he dicho, es un gran reto. Jugamos para poder disputar estos partidos ante los mejores equipos. Y tendremos nuestras oportunidades. Intentar minimizar los errores que nos puedan hacer cometer ellos. Y evidentemente si queremos ganar tenemos que hacer nuestro mejor partido, estar acertados, estar bien defensivamente, no cometer errores. El encuentro se va a disputar a las 8 de la tarde el viernes. Los aficionados de Palencia van a fletar al menos dos autobuses para disfrutar del partido del domingo. ¿Por qué presiona a Bilbao? Pues porque aquí en Palencia se les ganó claramente. No tendrán todas consigo. Y sobre todo porque si para Palencia perder es una mala temporada en estos play-off, para perder, si pierde Bilbao en estos play-off, es un auténtico fracaso su año. Veremos qué ocurre de momento viernes y domingo. El domingo es, por cierto, con viaje desde Palencia para los aficionados. Pasamos a hablar de la primera regional. 75 euros por incidentes leves del público al becerril, por escupir unos aficionados al asistente, como reflejó el colegiado del encuentro en el acta. Un partido de sanción a Inestal por acumulación de tarjetas amarillas y otro a Seman por doble cartulina amarilla, ambos jugadores del Castilla-Palencia, son las secuelas del derbi provincial del pasado domingo. Algunos acusan a la 8 Palencia a través de redes sociales de forma errónea e interesada de considerar a los equipos palentinos de primera o de segunda. Desgraciadamente no es así. El fútbol palentino se divide entre equipos de tercera o regional. En esa situación, desafortunadamente, nos encontramos. Y como prueba, un botón. El club deportivo Palencia, que hace cuatro días era equipo de segunda B, ha perdido ante el Tribunal de Castilla y León su recurso por el descenso a la primera regional tras el descenso federativo a primera provincial, por no presentarse a jugar los partidos ante el Bosco y el Venta de Baños. Si les gusta el fútbol o si les gusta el deporte base, esta noche están de enhorabuena porque hay un nuevo partido del trofeo Plaspisa Diputación. Y de cara a mañana se mantiene la inestabilidad con alguna probabilidad de llover en la provincia. Lo vemos con detalle. La previsión meteorológica para la jornada de mañana viernes en la provincia de Palencia nos presenta cielos nubosos acubiertos con precipitaciones débiles ocasionales, especialmente en la zona norte, tendiendo a intervalos nubosos a partir de la tarde. Desde la zona de Guarda hasta Aguilar de Campó, las temperaturas mínimas rondarán los 8 grados, aunque en localidades como Brañosera podrían alcanzarse hasta 7, mientras que las máximas no superarán los 22 en esta zona. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 24 grados centígrados y descenderán las probabilidades de chubascos. Soplarán durante toda la jornada vientos del suroeste al oeste con intervalos de fuertes en las horas centrales del día. También en la comarca de Tierra de Campos y en la zona de La Nava y sus entornos con temperaturas oscilando en este caso entre los 10 y los 25 grados centígrados, valores muy similares a los que se registrarán en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Ampudia o Dueñas. Esta situación será muy similar en la comarca del Cerrato, al igual que en la capital, donde las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados centígrados y los cielos aparecerán prácticamente durante toda la jornada cubiertos incluso con chubascos ocasionales. De cara a las próximas jornadas se mantiene esta situación, aunque eso sí, se incrementan ligeramente las temperaturas máximas y se reducen las probabilidades de chubascos. No hay tiempo para más, así nos despedimos. Que pasen muy buena noche. No hay tiempo para más, así nos despedimos.